La carrera, por lo menos la inmediata de Saúl El Canelo Álvarez ha sufrido hoy un golpe de knockout. Bennett ha impuesto una queja contra el positivo de dopaje por flembuterol, contaminación aparentemente de carne. Nos mandaron un documento por parte de Bob Bennett, que es el director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada. Él ha culminado ya su investigación, ha encontrado que Canelo Álvarez tiene una culpabilidad. Y eso llamará a una audiencia el próximo 18 de abril en la que seguramente se votará en contra de que el Canelo pueda realizar el combate del próximo 5 de mayo ante Gennady Golovkin. Un periodo de inegibilidad para Canelo Álvarez, una multa económica, que también, bueno, pues que Canelo se haga cargo de todos los costos de la investigación. Yo creo que Nevada va a sentar un precedente, lo tiene ahí y es perfecto para decir, señores, no estoy favoreciendo a la industria, no estoy protegiendo el dinero, no estoy protegiendo a la mafia del boxeo. O lo quieres o lo odias. Decían que era el nuevo Floyd Mayweather en ese aspecto. Había gente que pagaba más por verle perder que por verle ganar. Está haciendo su trabajo, él tratará de demostrar. Y la verdad es que él no ha salido. Yo no he visto. A mí lo que me extraña es que el Canelo tampoco ha salido para tratar de defenderse. El Canelo ahorita debería decir, aquí está, aquí está mi antebrazo, aquí está la vena. Se podría hacer una sanción de seis meses, pudiera estar listo para septiembre, si es que ha sido lo decide. MGM, Golden Boy, están empezando a regresar el dinero de gente que había invertido en la pelea. Pone prácticamente en la lona la posibilidad de que Canelo Álvarez se enfrente a Gennady Golovkin el próximo 5 de mayo. Todos son indicativos, Mauricio, de que la pelea está aplazada. Quizá pueda ser para septiembre, quizá pueda ser para después, pero por ahora. Pero, repito, un panel va a ser el que va a definir el 18 de abril, no el 10. Podría pensarse en la revancha contra el propio Golovkin hacia más adelante. Es increíble ahora esta nueva información que sale, Chava, complicado también para el Canelo Álvarez, un chipullí que había dicho, mejor que ya diga que es culpable y yo sé no haber pelea. Tú dices que... Pero la... No haber pelea, el 5 de mayo, ¿qué? No va a ser fácil para el Canelo asimilar lo que aparentemente se le vendrá encima de parte de esta Comisión Atlética de Nevada. Pues hasta qué extremo estamos llegando del boxeo. Y ya después podríamos confabular otra especie de teorías mucho más perversas, mucho más oscuras, a las que a lo mejor no vamos a caer en este momento. No, 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 es espectacular, ¿no? Pero, ¿crees que Canelo va a poder pelear el 5 de mayo para cerrar el tema? Ahorita te podría decir que 25% de posibilidades de que pelee, 75% que no. Ha habido antecedentes, repito, que pueden ilusionar a los fanáticos de Canelo o a los fanáticos del boxeo. La decisión mejor que podría tomar la comisión era precisamente la de Cancelar el duelo. ¿Por qué? Y porque al final del día ya esta pelea se había desviado un poco de la tensión, de la competencia, del desempate. Por favor, solo para terminar. Porque la verdad es que no quiero ver a los ganaderos más. ¡Suscríbete al canal!